Lumen rebelión, lumen, lumen Lumen rebelión, lumen, lumen, lumen rebelión De corazón, familia, enormes, hostia Vamos ahí, sí Queremos ver esos puños noir, familia Esos puños noir More fire Todos juntos, todos juntos Lumen rebelión Osito mamá, mas non queren que despegue Non vou ser o perbo que deise que lle pegue Esta debo de ofrezar aquel que pense En calabozos a tortura Tenta os dentes Muita xente, intoxicada pol ambiente Pacientes deste, psiquiátrico, demente No que Dan ganas de tomar deterxente A verse Limpiamos así a nosa mente Dente Mais amor, revoluciónate Sinte o calor, abrazarte Queima vida como a China Tras lo fume, dame douda Nosotros lo roban Vimos a por eles Teño sedes Fumo e bebo birra Vida tan real como a que quero a miña filha Ponte de cuclillas La gora chupa Paso se tira esparmo No che teño culpa Que, 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 que ¡Aquí el hombre del lector! ¡Ay, ay, 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 el rumbo de la viola! ¡Puta! ¡Sociedad es que marxina su actrina! ¡Se nos discrimina por fina! Para un ciudadán que agona morren, un corregio que te pillan, que te pillan, te absorben, la suad... ¡Mendíbula! ¡Parte y amantíbula! ¡Se divulgan las mentiras, son caníbulas! ¡Ráculas! Veñen foder en San Maíz, dun esquí los pone a mirar Para vi a sobir, tic, 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 tic Y son un en flow, en faceros ridículos en riba dun escenario A un trabaco más nofío, un palado más, racolado y nez Entre signos, de interrogacións Palabras que minten, por conseguir amor Fatos que reprime, otro corazón A gente se deprime, por no ter calor Vale iros por dentro, o frío, a calor Hay que hacer tormento, o decirle no Fragnos e instrumentos, sudo rebelión No queremos ser servos, no hay desez cabrón ¡No! A fucking reunión do inframundo No fucking clavitámalo Esto es lujo Slavia on fire ¡Qué, qué, 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 lume rebelión! ¡Qué, qué, 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 qué Lume rebelión ¡Qué, qué, 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 qué! Lume rebelión ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Rebellión doy profundo! Gracias Muchísimas gracias Mucho brejado Joder Sume un poquito a tres, porfa Muchísimas gracias La Comunicación